Hola Dud, es un honor que me estés acompañando el día de hoy, papu, porque tenemos una nueva temporada y con ella tenemos una nueva excepcional. Esta madre se llama Transgresor y esta pistola es muy única porque tiene un disparo un poquito extraño, porque hace una ráfaga de disparos. Ahorita voy a aprovechar para invitarte a suscribirte, a darle like, babs, porque lo que yo hago es probar las armas y probarlas desde cero. Pero yo no te voy a decir cómo vas a utilizar esta arma, yo quiero que tú y yo aprendamos cómo se utiliza. Y qué mejor que aprender a utilizarla de una manera divertida, ¿no? Esta madre tiene una ventaja que se llama Empuñadura Suave, Munición de Rebote y Calibre Superior. Vamos a tener más o menos de estabilidad y con más o menos me refiero, ching, tal estabilidad. Pero también tenemos una ventaja intrínseca que se llama Ser Peligro. Los golpes finales con super ráfagas de Impenitente recargan automáticamente tu arma y otorgan otra super ráfaga de Impenitente. Y también tenemos otra intrínseca que se llama Impenitente. Recargar después de derrotar a un objetivo causa que la siguiente ráfaga sea una super ráfaga de mayor duración y potencia. Esta arma viene de regreso de Destiny 1 y pues vamos a ver cómo funciona en el meta de Destiny 2. ¿Qué te parece si me acompañas, pups? La primera partida, el primer video, la primera válida de Madre Saxe. Yo pensé que iban a salir luego, luego aquí, hombre. Y ni siquiera tuve la oportunidad de capturar. Bueno, vamos a campear. Jeje, guay. No, bueno, híjole, hombre. Bueno, van a salir de aquel lado con un sniper sac. Oh, ¿en serio le di a la cabeza? No, bueno. No, bueno. Ay, ya está otro sujeto. Ah, buena. Muy bien. Ahora podemos ir aquí. Muy bien. Vamos a cargar y darle a quien esté aquí. Aquí, acá. ¿Qué onda? ¿Dónde se metieron? ¿Aquí iban a saltar? Oh, casita, papá. Muy bien. Tienes la ventaja sobre las zonas. Ahora, apuesta a pólvora. ¿Qué es eso? Esto es todo un espectáculo. Aquí vamos a darle a estos cuentos. Bueno, vamos. A alguien le dio con un sniper. Ah, no, el enemigo le dio con un sniper. ¿Qué? ¿Van a saltar? Creo que van a ir hasta ahí atrás. Saldrán allá. Sal, por favor, enemigo. Bye, have a great day. Ok. Vamos a tratar de tomar Gemi, quizá. Ok. Y le damos a estos. Creo que se ha elegido, papá. Muy bien. Ya. Muy bien. Oye, este sniper muy pocas veces lo utilicé. Y se ve muy genial. Ese que era el de... Oh, vamos, vamos, vamos. No, estúpido. Bote de basura. Ok. Y tenemos la cosita esta y tenemos aparte. Ah, mira, va a salir acá. Nada más de luz. Ahí va, mi cuchillo. No sé si es el cuchillo que explota. La verdad, ni siquiera me fijé. Bien, bien, aquí. Zona A capturada. Tienes la ventaja sobre las olas. Ok. Bien, vamos a ahorrar. Este es un... Tres minutos. Aguanta y la batalla es tuya. Muy bien. Zona B perdida. Vamos a usar super porque podemos usarlo. No, no. No, no, no. No me hagas esto. No me hagas esto. Quítense bolas. Quítense bolas. Quítense. Muy bueno. No era mucho. Llevas la ventaja de zonas controladas. Quítense. Zona B. Un cuadro navaja. No, ¿en serio nada de mí? Estaba muy extraño, de verdad. Bueno. No sabía que iba a aguantar ese tiro. Gracias. Ay, mi totalizado de Jotun. Qué asco. Ok, vamos a jugarle al Gran Berguindis desde el inicio. ¿Qué les parece? Y a jugarle al Berguindis. Cédense. Ok, creí que le iba a dar, pero pues bueno. Y va. Eso ahí. ¡Ay! Ok. Creen que salga, creen que salga. Ay, no quería caerme ahí, pero ok. ¿Hay alguien ahí? Oh. Baja doble. Ahora podemos ir para... No, vamos para acá. Aquí vamos a usar la cosita esta doble. Ah, no, no me había visto acá. Bueno, mírame, lo vio dos veces. Ahora, ¿dónde están perros? ¿Dónde se metió? Es que tiene una escopeta de tu... Zona B perdida. El enemigo tiene la ventaja de zona controlada. Creo que vamos para acá, porque este sujeto no me va a dejar tranquilo. Bien, chicos, escopeta. Por allá. Debe haber alguien. No puedo... Y no tengo amo, pero podemos puchear con esta madre. Vamos bien. Ay, esas escopetas, te digo. Es probable que alguien salga ahí. Estaban rebotando las... ¡No, no, no, no! ¡No! Ese era mío. Ya no creo que salten. Bueno. Quizá había que la... Vamos con esos sujetos muy llenos. Vamos a mi. Creo que vienen de acá lado. Las bolichis. Muy bien. Y creo que vamos a salir por acá. Por acá debe ver a alguien. Por aquí saltando. Oh, rayos, chan. Ahí estás, bueno. ¡Órale! Ok. ¿Será que alguien viene aquí? Este sujeto viene por acá afuera. Vamos a ir por acá. ¡Ah, chico, escopeta! Aquí viene otro chico de escopeta. ¡Órale! Ahora vienen allá. Ok. Vamos a hacer super. Ya salen. ¿Dónde están? Ok. Está escuchando con el corazón, guardián. Aquí dura mucho, Dotsy. ¡Qué chida! Ok. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! Ok. Ok. Ahora salir por aquí. ¡Oh, changa, monos! Ahí ya acabamos. Ok. Van a salir por allá arriba. ¡Oh, de verdad no me di! Ok. Miren por allá atrás. Miren por allá arriba. Vamos a aventar eso y nos vamos. ¡Ay, aquí estabas, tonto! ¡Muy bien! ¡Sí, aquí van a salir! ¡Es que tengo que quitarla! ¡Pues que ando! ¡Muy bien, dude! Ahora vamos por este web. Muy bien. ¡Y eso va a ser! ¡Neta! Bueno, quizá por acá. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! Es que pierdes un rato de vista a las escopeteras y... ¡Vale, madre, va! ¿Quién van a salir acá? ¡No, no, no manches! ¡Qué changa, monos! ¡No vienen acá! ¡No vienen, dudes! ¡Mira, ya creo que saltan! ¡Uff! Estaba esperando a que cayera, dudes, para que... Poder darle la madre bien en gusto, pero no. Ok, nos dieron progreso de temporada nomás porque sí, ¿verdad? Porque se le hinchan las bolas a la gran bonja. ¡Bonja, bolas hinchadas! Está interesante y está bonito, pero la ventaja intrínseca está impenitente. ¡Híjole! Es complicado usar en el crisol a veces porque... Bueno, para poder activarla necesita recargar. Pero aparte te dura 10 segundos. Entonces, si son dos enemigos, tienes que recargar para utilizar la ventaja bien. Pero, si es un enemigo, quizá te tardes más de 10 segundos en utilizarla, ¿no? Como que sí, como que no. Eso sí, haces muchísimo daño. Lo malo es que tiene una estabilidad re horrenda cuando disparas con impenitente. Ok, ¿esa fue una canción diferente? ¡Órale! Yo no había visto este mapa. ¡Qué literal! ¡Ay, no sé por dónde van a llegar, Dots! Es la primera vez que juegan este mapa, entonces qué miedo. ¡Tómalas! Ok. ¡Mira un caballo! ¡Hola, caballo! ¡Hola, caballo! H3, caballo. ¿Vieron Harry Potter? Bueno, a ver. Todos nos quedamos así como de que... A ver, ¿a dónde chingados estamos yendo, verdad? Entonces vamos aquí. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Ah, hola, Z! ¡Te vas a dar un video, papá! ¡Ay, ya! Mira, por ahí sale este... ¡No sé ni qué changos estoy haciendo! Bueno, aquí probablemente pueda salir alguien. Aquí está agachado alguien. ¡No! ¡Ya basta! Muy bien. Aquí podemos agarrar a otra persona. ¡Ay, maldito! ¡Ethlots agachado con una escopeta! ¡Qué vergüenza! ¡No mames, que asco! Aquí está Miles. ¿Qué estás haciendo, Miles? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás perdido? Se los juro que yo estaba esperando que fuera el cuchillo que explota. Ahí está ese güey. Y podemos venir por aquí. ¿A poco no tenía... ¿Qué hacha de voz? ¿En serio? ¿Puedes para allá? Mira, por allá pueden salir. ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Está el otro sujeto! ¡Muy bien, dudes! Bien, recargamos y le damos a este güey que viene arriba. ¡Ah, ya te vi! ¡Qué escuda, va! ¡Tú vas! ¡Espératela! ¡Espératela! ¡Espératela, pochín! ¡Ok! ¡O bien! ¿De qué lado también? Hay que irnos. Y aquí atacamos. ¿Qué? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡No se está agarrando muy bien la onda! Bueno, no muy bien que digamos, pero pues ya quité la ventaja, güey. He estado tonto. Como estoy acostumbrado a utilizar todas mis ventajas. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde estás? ¡Viene por acá! ¡Toma! ¡No! ¡Ay, güey! Esa escopetera cochina. ¡Me da asco solo verlo! ¿Espacios abiertos? ¡Ah, ya sabía! ¿Alguien va a estar por allá arriba? ¿Alguien va a estar por allá arriba? ¡Va a venir por acá! ¡Vas a salir, cochinote! ¡Yo te conozco! ¡Va a salir! ¡Va a saltar! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ahora sí agarramos Heavy, papus! Y vamos a... ¿A dónde vamos a ir? ¡Ah! ¡Halutz! ¡Changos, manos! ¡Halutz! ¡Este bafa me está gustando! Es que tiene espacios muy abiertos y espacios muy cerrados al mismo tiempo. Entonces, te permite como que elegir tu modo de juego. Ellos están jugando por afuera porque pues... ¡Oh, en serio no le di! Bueno, está bien, yo le di. Ahora, no voy a recargar. Entonces, eso es lo mal, hombre. Que no voy a poder recargar bien, bien. Aquí hay alguien agachado. ¡I'm gay! Mira, güey. ¡Qué asco, me da eso! Toma, iban a hacer activar, güey. Aquí, papus. ¿Por qué? Aquí, ya... No, vámonos para allá. Y aquí, creo que van a salir. Por acá. Sí, van a salir aquí. ¡Los chancos! ¡Ay, estas manos! No, bro, este mapa está con ganas. Hay muchísimos recovecos por los que te puedes ir. Hay arbolitos. Hay muchas zonas en las que puedes utilizar tu cobertura, ¿no? Entonces, esto lo hace muy interesante. Y aquí estamos a nivel, por ejemplo. ¿Esta granada? ¡Oh, no lo maté! ¡Jijiqui! Muy bien. Y... ¿Será que por allá? ¡Changas! Bueno, aquí... Muy bien. Ahora van a salir por acá. Vamos a usar este. Aquí va a estar agachado. Alguna cochinada. ¡Oh, muy bien! Ahora vienen por acá atrás. Ok. ¿Qué van a salir aquí? ¡No manches! Ahí vamos a ponerlo. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah! La pólvora. No sé qué changas. Me flotó a mí. ¿Qué onda? Ahí van a salir por arriba. Dutz, también es la primera vez que utilizo mi cazador solar, Dutz. ¿Qué onda? Yo no sabía qué cochinada era eso. ¿Eso qué aventó? ¿Qué onda? ¿Qué está? ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, man! ¡Ese escopetero, no manches! Pero voy a salir aquí. Bien. Quizás saliendo por arriba. ¿Qué va eso? Bien. ¡Oh! ¡No le di nombre, no manches! Por aquí. Gracias por hacer mi imbecil, no manches. ¡Y el de Brest! ¡Y el de Brest! ¡Y el de Brest! ¡Oh, wey! ¡No estoy bien, muy bien! Bueno, vamos a tratar de agarrarlos por aquí. Y es que les digo, o sea, aquí te da la opción de ir a cortas distancias o a largas distancias. Entonces, pues, está muy bien. ¡Ya casi llegas! ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! Bien, Lutz. ¡Esa escopetera cochina! ¡Oh, te salvaste, wey! ¡Te salvaste! ¡Oh, una excepcional! ¡En serio, gracias, Don G! ¡Te lo agradezco muchísimo! Pero, pues, hasta ahorita nos ha gustado. También otra cosa que creo que ya está influyendo mucho es esta madre. Las mangas truncadas de mecanista. Quizá no la hayas escuchado nunca porque de verdad que nadie la usa. Pero, pues, se tira paro cuando estás utilizando una escopeta, ¿no? O sea, es tan re horrenda. Y están todas sin chistes. Una escopeta, wey. Todo traumado. Una pistola, perdón. Este, les digo que está bien X y se ve toda insignificante. Pero, pues, te ayuda a recargar un poquito más rápido. Te ayuda a tenerla un poquito más lista. Más rápido, ve que sí. Y, este, la última ventaja no creo que la utilices en el cristal. Porque, no, no. O sea, todo es cuálido. Esta es la que normalmente... Esta es la que normalmente uso. Se ve bien mamado mi Spider-Man, ¿verdad? Pero ya con esta es como que... Se le va, se le va todo el pedo. ¡El poder está en el traje! Mi Spider-Man escarlata. ¡Oh, Dutz, el sniper! No lo puedo creer. Muy pocas veces había utilizado a este wey en el crisol. Y vaya que me está gustando muchísimo. Vamos a pintarlo. Vamos a ponerlo de un color bonito para ver si le cambian los poderes. ¡Órale! ¡Ah, es el mismo mapa de ahorita, Dutz! En serio me está gustando este mapa. Siento que tiene mucha variedad en cuanto a movimientos y en cuanto a approach. Entonces, está bien, está bien. Ok. Ahora aparecimos en el lado contrario, ¿verdad? ¡Y hambre! Ya viene el sujeto del... De la estúpida escopeta que se esconde. ¡Ah, Dutz! ¡El radiante! Ese radiante lo he utilizado muy pocas narras. La verdad es que no lo he usado. Pero se ve como que puede estar interesante, ¿no? ¡Ah, perro! Aquí vienen. Creo que me van a venir a atacar. No sé. Por arriba. Me van a... ¡Oh! Ok. Y vienen atrás. Sí, chan. No, mano. Ahí van a salir. ¡Oh, no manches! Y pensé que ibas a saltar, güey. Aquí viene. Ok. Y vamos para allá. Quería darle como que en las pantorrillas, Dutz. O más abajo. Porque ese burst. El del limpe... No sé qué changas. Como que te mueve mucho. Entonces, pues es un poquito difícil de controlar. ¡Oh, güey! No tengo amo siquiera. Vámonos de ahí. Vámonos de ahí. Y vamos a atacar por acá abajo. ¡Gay! ¡Sí! ¡Ay, eres tú asquerosa! ¡No! ¡Quítate! ¿Qué creen que podamos hacer algo? ¡Jújole! Bueno, al menos se murió. Ese cuchillo me gustó. Mira, ahora sí hay mangas truncadas, pero... ¡No manches! ¡No van a salir aquí! Un poquito de lag, ¿verdad? Ese lag tenía un poquito de guardián. ¿Dónde estás, güey? ¡Ah! ¡Ok! Muy bien. ¿Por qué van a salir aquí? ¡No manches! ¡Ah! ¡Ok! Voy a atacarlo. ¡Ahí! ¡Ahí viene la ventaja sobre las zonas! ¡No van a salir por acá! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡No manches! ¡Es que no lo maté! ¡Es real! ¡Una B perdida! ¡El enemigo tiene la ventaja de zonas controladas! ¡Ok! Creo que salen por allá. ¡Ahí van a salir! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Vienen aquí! ¡Ahí! ¡Viene alguien aquí! ¡Ahí vienen los dos! ¡Ok! ¿Por qué van a salir? ¡Es que esta granada me casi me dan la madre por aquí! ¡Se ha restaurado! ¡No manches! Bueno, está bien. Es que les digo que este tiro... No sé. Como que a veces funciona y a veces no. ¡Uf! Pues llegó el momento de hablar de esta gran cochinada que se llama Transgresor Dudes. ¡Está decente! Les puedo decir que está decente porque hace muchísimo daño cuando está cerca. Pero pues únicamente cuando está cerca. Si llegas a tener un enfrentamiento mediano o largo, pues vas a estar batallando un poquito. El diseño me gusta mucho, pero creo que tiene un ornamento que es rojo que se ve con madre. Y pues por eso yo diría que está muy bien en cuanto a cosmetics, ¿vea? Ahora, la ventaja intrínseca es muy buena. Porque pues haces muchísimo daño. Es como tener un doble disparo al mismo tiempo. Lo malo es que con ese disparo doble no vas a tener la posibilidad de hacer una baja directamente. A menos de que sean todos a la cabeza. Y es muy complicado dar todos a la cabeza cuando haces ese tipo de ráfagas. ¿Por qué? Porque en cuanto a estabilidad, cuando haces el disparo de impendiente, se mueve muchísimo. Entonces, si llegas a apuntar a la cabeza, vas a dar máximo dos tiros, tres tiros y lo demás se va a ir hasta el cielo, ¿no? Entonces, como que la manera más correcta de utilizarlas es tratar de darles al pecho y dejar que el retroceso te guíe hasta la cabeza. Lo cual es muy complicado. En serio, es muy difícil. Yo no estoy diciendo que sea imposible y que va a haber gente que va a estar matando seis güeyes al mismo tiempo con esta cosa, con un solo tiro, ¿no? Lo que sí es que es muy complicado. Depende de muchas cosas. Depende de que el enemigo no se mueva. Depende de que estén a una correcta distancia y depende de que no traigan una escopeta. Porque pues en cuanto tú te das cuenta, pues ya te partieron la madre, ¿no? Es consistente, eso sí te puedo decir. Sí puede ser consistente si la llegas a utilizar bien. Solo que pues es un poco difícil de hallarle el modo. Si se fijaron en las primeras partidas fue como de que, a ver, ¿cómo se utiliza esta cochinada? Pero ya después pudimos utilizar un poquito más impenitente. Pudimos atestar un poquito más de bajas a la cabeza, lo cual es muy, muy bueno. Y pues está interesante. Con el catalizador me imagino que te debe dar cosas diferentes. Quizá te da más estabilidad o quizá el disparo de impenitente dure un poquito más o algo así. Lo que sí te puedo decir es que es muy buena para PVE. Para PVE vas a estar utilizando impenitente a cada ratito. Porque pues puedes hacer muchísimas bajas con un solo tiro. Pero en el crisol quizá utilizas impenitente y un disparo más para poder hacer una baja. Es un arma interesante y me encantaría ver cómo la utilizas tú, Papu. Porque yo sé que pues ahorita es la primera vez que la utilizo. Que no estoy utilizando el catalizador ni nada de eso. Pero que estoy seguro de que puede ser un arma mucho muy buena. O sea, en cuanto a equipamiento es muy bueno utilizarlo con armas de largo alcance. Si puedes utilizarla con el cazador y las mangas troncadas pues te va a dar una pequeña ventaja también. Quizá si la utilizas en el aire con el hechicero puede ser una buena opción también. Aunque pues necesitas probarla, necesitas moverla. Pero pues dale tú una oportunidad, yo quiero verte a ti jugar. Yo quiero que el crisol sea un poquito más divertido obviamente. Y pues que no estén todos agachados, con su escopeta esperando a ver quién pasa. Espero que te haya gustado el video, Papu. Si es así no olvides suscribirte, darle like, papas. Si puedes comentar cualquier cosita que quieras al respecto aquí abajo. También si lo compartes en algún lugar sería increíble. Y pues nada más que espero que tengas un excelente día, Papu. Espero que todo te pase bien. Espero que todo lo bueno te pase el día de hoy, Paps. De verdad te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá. Y pues nada más que decir que espero verte muy pronto, Papu. Cuídate mucho. Adiós. Ay, para hacer el primer video. De verdad estoy muy emocionado que me estés acompañando hoy. Muchísimas gracias. Significa mucho para mí. Te adoro, wey. Te adoro un chingo. Que estés muy bien, Papu. Gracias, gracias, gracias.